¿Cómo se llama Coldo Arostegui? Estoy ensayando estas tres semanas de residencia en la fundición, se llama Bobo, es un proyecto que ha sido apoyado por Dancha Villaca, que es un programa de apoyo a la creación coreográfica del gobierno vasco. Y bueno, se estrena el 22 de septiembre y será sacar del horno este proceso. La verdad es que todavía no soy consciente de si será ya un estreno o un final, puede que todavía le dé más vueltas, pero para mí es una manera de ponerlo en un teatro y ver cómo luce y cómo lo recibe el público. Pues Bobo nace de una idea principal o de una idea, quizás de un periodo de la infancia, cuando todavía hay muchas normas que tenemos que aprender y tenemos que emprender un camino hacia ser normales, tenemos que ir aprendiendo. Y entonces Bobo pretende pararse un poco en la mitad de ese camino y preguntarse si realmente me apetece ser normal, qué tengo que dejar atrás para ser normal. Entonces hay un ejemplo de un libro de Juan José Millás, que siempre cuento, que hay un hombre que se levanta un día, va al trabajo y lo echa en el trabajo. Y solo es en ese momento que se da cuenta de que es gilipollas. Entonces él se había pasado toda la vida fingiendo que era normal, pero en ese momento se da cuenta que es gilipollas y había fingido también que era normal, que se había olvidado que era gilipollas. Y a partir de ahí empieza a hacer una serie de cosas locas, se pinta un escritorio y se queda al lado del ascensor y no se va de su oficina y empieza a variar el libro. Pero esa idea me gustó, de como adulto poder parar y decir, ¿qué pasa si yo soy bobo? Si realmente esto que ha sido de convertirme en normal ha sido una carrera un poco ficticia y yo todavía hay cositas de... yo igual me siento mejor siendo gilipollas. Yo sé que suena un poco así como raro, pero esa idea me apetecía explorar. Y como hacía mucho tiempo que no hacía un trabajo en solitario, esa ha sido la idea inicial, pero luego a ese bobo le han venido un montón de deseos, un montón de imaginario, un montón de ganas de hacer cosas y me ha permitido bastante que ese imaginario se exprese. Entonces ha habido como una premisa que ha sido el decir, bueno, vamos a dejarle a ese bobo que juegue con su imaginario, que sea lo gilipollas que quiera y ha sido un poco así. Ha sido como yo creo que todos mis deseos escénicos han salido y el bobo ha quedado ahí como una referencia y al final todos mis imaginarios y mis deseos escénicos se han ido expresando. Y a nivel corporal un poco lo mismo. Empecé como investigando un poco cuál era ese bobo y en mi cuerpo han aparecido otras necesidades, que ha sido la de explorar qué es un cuerpo masculino con vergüenza, qué es un cuerpo un poco femenino que juega. Me ha venido de repente un flamenco, yo soy del País Vasco, pero nunca he hecho nada de flamenco, pero cierto sentimiento flamenco. Entonces he dejado bastante que los deseos que ya tenía yo en la piel saliesen. Creo que ha sido la única posibilidad de lo que podía hacer. No podía hacer un proceso más dirigido hacia una idea. Entonces eso es, yo creo que es un abanico de mi imaginario y respetando un poco a ese bobo que se lo permite. Entonces tampoco es que tenga una perspectiva muy amplia. A mí sí lo que me hace falta un poco de... no hay tejido, hay gente haciendo cosas, gente haciendo cosas interesantes. Sí que se puede recibir apoyo con subvenciones para realizar proyectos, pero falta que haya un poco de tejido entre nosotras, que haya cosas intermedias, no solo las creaciones, sino proyectos intermedios que unan a los artistas, a los artistas con la gente que viene a verlo, con la gente que no viene a verlo. Entonces me hace falta un poco de tejido. No tanto producción, que hay gente que hace cosas interesantes, hay bastantes grupos, sino un poco más relaciones sociales a través de la danza. Creo que eso me falta. Y en ese sentido, por ejemplo, es fundamental que no existe en Vizcaya, con lo grande que es la ciudad, con la riqueza cultural que tienen en la ciudad y la riqueza de creadores contemporáneos, no existe una dancha chea, una casa de la danza, donde haya espacios para crear, para encontrarse, para hacer cursos, para laboratorios, y de ahí se crean sinergias que hacen crecer un montón el campo creativo y que llegan muchísimo más a la sociedad. Pero es que para bailar solo necesitamos un espacio vacío, un espacio vacío con un buen suelo. Y sin eso todo es mucho más complicado. Entonces una danza chea es fundamental en Vizcaya y no la hay. Vizcaya y en Vizcaya y en Vizcaya y en Vizcaya y en Vizcaya.